¿Alguna vez te has preguntado cómo mejorar tu situación financiera? Hoy estás en el lugar correcto. En este video, te enseñaremos los fundamentos de las finanzas básicas para ayudarte a tener una vida económica sólida y exitosa. Bienvenido a Acelerador Financiero. Las finanzas básicas se refieren al conjunto de conocimientos y habilidades fundamentales relacionados con el manejo del dinero y la administración de recursos económicos. Estas habilidades incluyen conceptos como el presupuesto, el ahorro, el manejo de deudas, la planificación financiera y la toma de decisiones inteligentes en relación con los ingresos y gastos. Entender las finanzas básicas es esencial para tener una vida económica sólida y exitosa. Implica aprender a crear y mantener un presupuesto equilibrado, controlar los gastos, evitar el endeudamiento excesivo y establecer metas financieras realistas. También implica desarrollar una mentalidad de ahorro, identificando oportunidades para reservar dinero y construir un colchón financiero para emergencias o futuros proyectos. Además, las finanzas básicas incluyen la comprensión de conceptos como los intereses, los impuestos, los seguros y la inversión básica. Estos conocimientos permiten tomar decisiones financieras informadas y maximizar el potencial de crecimiento y seguridad económica. Primero, hablemos de presupuesto. Un presupuesto es una herramienta clave para manejar tus finanzas de manera efectiva. Te ayuda a controlar tus gastos, ahorrar y alcanzar tus metas financieras. El primer paso para crear un presupuesto es identificar tus ingresos y gastos. Anota todas tus fuentes de ingresos, como tu sueldo, ingresos adicionales o cualquier otra fuente de dinero. Luego, registra todos tus gastos, desde facturas hasta entretenimiento. Los ingresos en finanzas se refieren al dinero o los recursos que una persona, empresa o entidad recibe durante un periodo de tiempo determinado. En términos generales, los ingresos son el flujo de dinero que ingresa a una entidad como resultado de su actividad económica. Los ingresos pueden provenir de diferentes fuentes, como el salario o sueldo de un empleado, los ingresos generados por la venta de productos o servicios, los intereses de inversiones, los alquileres de propiedades, las regalías por derechos de autor, entre otros. Es importante distinguir entre los ingresos brutos y los ingresos netos. Los ingresos brutos son el total de los ingresos antes de deducir los gastos y los impuestos, mientras que los ingresos netos son los ingresos después de restar los gastos y los impuestos. Los ingresos netos son considerados el beneficio o la utilidad real que queda después de curir todos los costos asociados con la generación de ingresos. Los gastos en finanzas se refieren a los desembolsos de dinero que realizamos para adquirir bienes, servicios o curir cualquier otra necesidad o compromiso financiero. Los gastos pueden ser de diferentes tipos, como los gastos de vivienda, transporte, alimentación, entretenimiento, educación, salud, impuestos, entre otros. Es esencial tener un control adecuado de nuestros gastos para poder administrar nuestras finanzas de manera efectiva. Al conocer y registrar nuestros gastos, podemos evaluar en qué áreas estamos gastando más y tomar decisiones informadas sobre cómo ajustar nuestro presupuesto para ahorrar más dinero o invertir en áreas que consideremos prioritarias. Es importante distinguir entre gastos necesarios y gastos innecesarios. Los gastos necesarios son aquellos que están relacionados con nuestras necesidades básicas y obligaciones financieras, como el pago de la vivienda, la alimentación, los servicios públicos o las deudas. Por otro lado, los gastos innecesarios son aquellos que realizamos en cosas que no son esenciales o que podríamos evitar sin afectar nuestra calidad de vida. Una vez que tengas tus ingresos y gastos, clasifícalos en categorías. Puedes tener categorías como vivienda, transporte, alimentación, entretenimiento y ahorros. Esto te ayudará a tener una mejor visión de cómo se distribuye tu dinero. Después de clasificar tus ingresos y gastos, llega el momento de hacer cálculos. Resta tus gastos totales de tus ingresos totales para obtener tu saldo neto. Si el saldo es positivo, eso significa que estás gastando menos de lo que ganas. ¡Felicidades! Pero si el saldo es negativo, necesitarás ajustar tu presupuesto para reducir gastos o aumentar ingresos. Hablemos de ahorros. Ahora hablemos de ahorros. Ahorrar es una parte crucial de las finanzas básicas. Establece metas de ahorro realistas y trabaja para alcanzarlas. Puedes ahorrar para emergencias, metas a corto plazo o incluso para tu retiro. Recuerda, cada pequeño paso hacia el ahorro te acerca a una mayor seguridad financiera. Los ahorros en finanzas se refieren a la parte del dinero que una persona o entidad decide reservar y no gastar de inmediato. Los ahorros son una forma de acumular capital para utilizarlo en el futuro para hacer frente a situaciones imprevistas. Los ahorros pueden provenir de una variedad de fuentes, como ingresos adicionales, recortes en los gastos o incluso regalos o herencias. Los ahorros desempeñan un papel importante en la planificación financiera personal. Al reservar una parte de los ingresos, se crea un colchón financiero que puede utilizarse para alcanzar metas a largo plazo, hacer frente a emergencias o mantener un nivel de seguridad económica. Además de mantener los ahorros en una cuenta bancaria, existen otras opciones de inversión que pueden generar un mayor rendimiento a lo largo del tiempo, como los depósitos a plazo fijo, los fondos de inversión o la inversión en acciones. Estas alternativas permiten que los ahorros crezcan a través del interés o la participación en el crecimiento de los mercados financieros. Es importante destacar que los ahorros deben formar parte de una estrategia financiera más amplia. Es necesario establecer metas de ahorro claras, hacer un seguimiento regular de los progresos y realizar ajustes según sea necesario. La disciplina y la consistencia en el ahorro son fundamentales para lograr una salud financiera sólida. Otro concepto importante es la inversión. Invertir tu dinero puede generar ganancias a largo plazo. Explora diferentes opciones de inversión, como acciones, bonos o bienes raíces. Investiga y busca asesoramiento profesional antes de tomar decisiones de inversión. Las inversiones en finanzas se refieren al acto de destinar dinero o recursos a diferentes activos con el objetivo de obtener ganancias o rendimientos a largo plazo. Las inversiones son una forma de hacer crecer el capital y aprovechar oportunidades que puedan generar mayores beneficios que simplemente guardar el dinero en efectivo. Existen diversas opciones de inversión disponibles en el mundo financiero, como acciones, bonos, bienes raíces, fondos de inversión, divisas y otros instrumentos financieros. Cada tipo de inversión tiene sus propias características, riesgos y potencial de rentabilidad. Al invertir, es fundamental realizar un análisis cuidadoso y considerar factores como el rendimiento histórico, la volatilidad del mercado, el horizonte temporal y el nivel de riesgo que se está dispuesto a asumir. Es recomendable diversificar las inversiones, es decir, distribuir los recursos en diferentes clases de activos para reducir el riesgo y maximizar las oportunidades de obtener rendimientos. Las inversiones pueden tener diferentes objetivos, como generar ingresos regulares a través de dividendos o intereses, obtener ganancias a través de la apreciación del valor de los activos, proteger el capital contra la inflación o planificar el retiro a largo plazo. Es importante destacar que las inversiones conllevan riesgos. Los valores del mercado pueden fluctuar y existen posibilidades de pérdidas. Por lo tanto, es recomendable obtener asesoramiento financiero profesional antes de realizar inversiones y mantenerse informados sobre los cambios en los mercados y las condiciones económicas. La importancia de la educación financiera Por último, pero no menos importante, educa constantemente. Aprende sobre finanzas personales, lee libros, escucha podcasts, mira los videos de acelerador de finanzas en YouTube o asiste a seminarios. Cuanto más sepas, más poder tendrás para tomar decisiones financieras inteligentes. La educación financiera es el proceso de adquirir conocimientos, habilidades y herramientas necesarias para comprender y manejar de manera efectiva los aspectos relacionados con el dinero, las finanzas personales y la toma de decisiones financieras. Se trata de aprender cómo administrar los ingresos, presupuestar, ahorrar, invertir y proteger el patrimonio de manera inteligente. La educación financiera busca capacitar a las personas para que tomen decisiones financieras informadas y puedan alcanzar una mayor estabilidad económica y bienestar a lo largo de su vida. Así que ahí lo tienes, los fundamentos de las finanzas básicas. Recuerda, la clave está en la planificación, el ahorro, la inversión y la educación continua. Tú puedes lograr una vida financiera exitosa. En los próximos videos estaremos ampliando aún más todos estos conceptos y otro más del mundo financiero. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos contenidos. Hasta la próxima. Y recuerda, tus finanzas, tu futuro. ¡Suscríbete al canal!